¿Querés saber qué es una vulnerabilidad? Si sos fan de la tecnología, tomate con nosotros a Henry. Soy Bruno Limoni, Head de Cybersecurity en Kavak y co-creador del curso de ciberseguridad en Henry. En este curso vamos a ver conceptos básicos de ciberseguridad, vamos a ver conceptos básicos de redes, desde el diseño, cómo segurizarla y cómo protegernos. Después viene la parte más divertida desde mi punto de vista, que son las vulnerabilidades. Vamos a ver qué es una vulnerabilidad, cómo detectarlas y cómo solucionarlas. Este curso lo podés tomar desde donde vos quieras y podés empezar cuando vos quieras. Lo más importante es que te vas a llevar un proyecto que te va a servir para tu portfolio personal. ¿Qué estás esperando? Estudiá ciberseguridad y sumate a Henry.